Mariana Echeverría presume el primer corte de cabello de su bebé Luca. Ella mostró paso a paso cómo le cortaron el cabello a su hijo y a su esposo Oscar Jiménez. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.